Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguanco sin agua que va caer, te juro que va a mojar, agua que va caer, agua que va caer, agua que va caer, agua que va caer, te juro que va a mojar, agua que va caer, uro que va caer, agua que va caer, uro 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 que va caer Gracias.